¿Qué es la ciudadanía? Una persona que abrió la manguera de gas para que saliera está detenido y está acusado por la Fiscalía General de Justicia como intento de homicidio. Ahí no va a haber ningún recato en ese sentido por parte de la Fiscalía, se nos fue informado el día de hoy.